Hola mi gente, escribe a este lado y en el video de hoy vamos a hablar sobre si realmente es trampa utilizar loops o utilizar samples, que como que últimamente la gente se está quejando de eso, algunas personas. Vamos para el intro y comenzamos con el video. Usar loops o usar samples es trampa, eso te hace menos productor o algo así. Es una pregunta que, de hecho, mira, yo hago los sábados de preguntas para los que me siguen en Instagram, lo saben, y es que todos los sábados yo simplemente pongo un cuadrito de preguntas y voy respondiendo las preguntas que me hagan. Y una pregunta que como que es constante es si usar loops o usar samples es trampa, si son menos productor por eso, porque han escuchado personas que han dicho eso, que hay páginas de internet que te ofrecen samples y que los productores que utilicen esa página o que utilicen esos samples, entonces son menos productores. Y la razón principal por la que esas personas se suelen quejar de los samples y de los loops es diciendo, ah, que si no lo tocaste tú, tú no eres un músico real. Y yo le pregunto una cosa, cuando tú contratas a un músico para que toque una cosa, por ejemplo, tú contratas a un guitarrista para que toque en tu beat, ¿tú eres menos productor porque tú contrataste a ese guitarrista? No. Entonces utilizar un sample o utilizar un loop es prácticamente lo mismo, lo único que en vez de tú contratar directamente a ese guitarrista, tú buscaste en un banco de sonido alguien que ya contrató al guitarrista o ese mismo guitarrista subió su sample y tú utilizaste ese sample en tu producción. Yo lo veo de esa manera y yo siento a sinceridad que la persona que se están quejando de que utilizar loops, de que utilizar samples, eso te hace menos productor, simplemente se están quedando en el pasado, simplemente son personas que no están aceptando las facilidades que nos da la tecnología porque la tecnología hace que una persona como tú y yo podamos hacer una colaboración en una canción con un guitarrista que puso su guitarra a favor de nosotros en internet para que nosotros la utilicemos. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que se roben esos samples, con que tú agarres una canción y utilices ese sample de la canción y nunca declares lo derecho de que tú utilizaste esa. No, eso ya es ilegal, pero eso es una cosa. La legalidad y lo que te hace el productor no son dos cosas distintas. Si tú te robaste ese sample, ahí sí es algo malo. Pero si tú, por ejemplo, en una plataforma online que te diga que aquí tenemos estos samples que son libres de copyright o lo que sea y tú los utilizas, yo veo eso perfectamente bien. De hecho, yo hago eso, yo utilizo samples, yo utilizo loops siempre y cuando sea legal utilizarlo. Y también si tú haces tu propia secuencia, no está de mal guardarlos. Y si en algún momento tú quieres venderlo, bueno, ok, lo vende. Pero también eso te ayuda a que cuando tú estés produciendo demás canciones, tú puedas utilizar tus propios loops y te ahorra muchísimo trabajo. Así como tú no tienes que estar buscando guitarrista para que te graben una secuencia que tú puedes encontrar en una página de internet, así mismo cuando tú hiciste un trabajo, tú no tienes que volver a hacerlo. Tú lo puedes guardar, guardar tu loop, guardar tu preset, guardar tu cadena de efectos. Y de esa manera tú cuando vuelvas a hacer ese trabajo, no tienes que hacerlo dos veces y es muchísimo más fácil. Óyeme, usemos la tecnología a nuestro favor. Y aquí en la pantalla yo tengo este loop que yo he creado, te lo voy a dar play, que de hecho lo creé con una librería, que con los sonidos de una librería que tengo completamente gratis. Es más, te lo voy a dar a ti para que lo descargues. Si tú entras a sonidopro.com barra librería gratis, tú puedes descargar estos sonidos y más que están dentro de la librería de lo que yo utilicé para hacer este loop. Pero vamos a escuchar cuál fue el loop que yo hice. Vamos a decir que ese loop ya me encanta, ya yo lo procesé, ya lo quiero guardar, porque en otra canción yo puedo utilizarlo, así no tengo que armarlo, porque como ustedes ven aquí yo utilicé dos kicks, que fue un layering, utilicé tres snares, así que yo no tengo que estar cargando todos esos sonidos, sino que la siguiente vez yo simplemente cargo el loop y ya. Eso no es trampa, eso es simplemente ser eficiente en el trabajo ahora. ¿Cómo yo guardo esto? Yo simplemente le voy a dar aquí a exportar, lo voy a exportar en Wave, porque eso hace que yo lo pueda utilizar luego y no pierda calidad. Entonces vamos a guardarlo ahí mismo, no importa. Yo le voy a poner el nombre y vamos a ponerle drum loop, a mí me gusta hacerlo de esa manera, drum loop, raya abajo, ponerle un nombre, vamos a ponerle tutorial. Y algo que a mí me encanta agregar es el tempo. En este caso es 90 BPM, para que cuando yo lo esté cargando, por si acaso hay algún error en el software y no detecto bien el tempo, yo lo tengo en el nombre y así lo puedo utilizar luego. Le doy Save y cuando me salga este cuadro, a mí me gusta ponerlo aquí en Wrap Reminder o Cut Reminder. Eso es para que el loop quede marcado así bien a la perfección y no se quede una colita, porque si lo dejo en Leave Reminder, si de casualidad hay alguna colita, se queda así y en lo personal a mí no me gusta que se quede esa colita. Así que vamos a dejarlo en Wrap Reminder para que lo que quede de colita se quede al inicio y de esa forma quede súper bien. Ya, le damos a finalizar y luego cuando yo lo quiera utilizar, yo simplemente tengo que ir donde yo lo guardé, que en este caso lo puse en la primera carpeta que estaba, que es esta. Ya tengo el loop. Cuando yo tenga otra canción, yo simplemente puedo arrastrarlo y ya tengo mi loop perfectamente creado, lo puedo utilizar sin ningún problema o lo podría utilizar con el Slicer, que es como a mí personalmente me gusta y ya lo tengo aquí de esa forma todo perfecto y no tengo que estar trabajando todas las veces. Ahora, yo también te voy a enseñar cómo tú puedes guardar los presets de los plugins que tú utilizas por si tú haces algo característico. Por ejemplo, en este caso, yo te puedo enseñar que yo en el kick le puse un procesador de transientes que viene aquí en el FL Studio. ¿Qué tal si este mismo CTO que yo hice aquí, yo lo quiero hacer en más lugares? ¿Por qué? Porque yo quizá a los kicks siempre le hago eso o casi siempre hago algo parecido con esto. Yo quiero guardarlo. ¿Cómo yo lo hago? Para no tener que hacerlo todas las veces. Recuerda, lo que estamos buscando es cómo trabajar eficiente. Yo simplemente vengo aquí arriba y le doy a salvar preset. A esto vamos a ponerle kick, porque fue el preset que yo utilizo para el kick. Y la próxima vez que yo, miren, si yo quiero, yo puedo borrar este plugin. La próxima vez que yo utilice este plugin, en vez de yo tener que estar ubicando donde a mí me gusta la cosa, yo simplemente le doy clic derecho aquí y selecciono el kick. Y ya se pone justamente como yo lo tenía porque yo guardé el preset del kick. Eso te puede funcionar jebísimo por si tú haces cosas complicadas. Y de hecho, ahora el tercer tip que te quiero dar es, ¿qué pasa si tú agregas varios plugins? Que no es solamente uno. Y tú quieres guardar esa cadena de plugin completo. Vamos a agregar aquí otro ecualizador. Por ejemplo, vamos a, qué sé yo, hacer algo así. Y bueno, vamos a decir qué es eso. Algo que yo puedo hacer es el canal. Digamos que este es el canal del kick. Yo le voy a dar clic derecho al canal del kick y le voy a dar aquí a save. Y lo voy a guardar también como, por ejemplo, kick. De esta forma, digamos que en otra sesión, ya vamos a, ok, vamos a añadir una sesión nueva. Y aquí, digamos que aquí está el kick de nuevo. ¿Qué yo voy a hacer? Yo le voy a dar aquí a file y le doy a open. Selecciono kick porque fue así el que, la que yo guardé. Y yo ya tengo los dos plugins que yo tenía. Y eso se guarda incluso, hasta si yo le pongo colores yo creo. Déjame poner, pues yo no lo guardo con colores, pero vamos a darle de nuevo. Y vamos a que se guarde el kick. Vamos a reemplazarlo. Y sí, vamos a ver que aquí en el canal número 10 es otro kick. Y fíjate, se guarda con todo y los colores. Así que tú puedes hacer, por ejemplo, cómo tú harías el kick, cómo tú harías el snare, cómo tú harías el bajo. Y todo eso tú guardarlo y trabajas muchísimo más eficientemente. Y olvídate de la gente que te diga que hacer esto es trampa. Que el productor, productor, de verdad, lo que hace es que siempre hace un tracte de cero. No, ese es el productor que le gusta perder tiempo en cosas que no debe. Un productor eficiente guarda lo que sabe que va a utilizar luego y vuelve y lo utiliza. Así que lo que yo te diría es que, en resumen, no seas terco y no trabajes doble sin necesidad. Si ya tú hiciste algo que tú siempre lo usas, si a ti te gusta utilizar samples, siempre y cuando sea legal, utilízalo, sigue trabajando, sigue creando la música que tú quieres crear. Y olvídate de la gente que dice que lo que tú estás haciendo está mal. Porque es tu música y es como tú la quieras crear. Usa la tecnología a tu favor y recuerda la librería gratis si tú la quieres. SonidoPro.com barra librería gratis. Y si te gustó este video, déjale un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja un comentario por el algoritmo. Y nos veremos para la próxima. Chao. Chao.